¿Cómo están? Hoy voy a trasplantar algunas plantas en este bancal y les voy a mostrar cómo podemos utilizar la técnica del metro cuadrado o su versión en inglés, el pie cuadrado. Acompáñenme. Y lo primero que quiero decirles es que muy difícilmente alguien va a tener un espacio exactamente de un metro cuadrado. Normalmente sembramos en rectángulos como este que tengo yo aquí que mide de ancho justo dos pies. Aquí mide 25 pulgadas pero porque estoy midiendo desde el lado de afuera. En realidad el centro son exactos los dos pies. O si medimos en centímetros pues son 60, 61 centímetros aproximadamente lo que mide este bancal. Y si lo medimos hacia este lado a lo largo tiene un metro cuadrado o un poco más de tres pies. Así es que a partir de ahí podemos hacer nosotros nuestros cálculos de qué podemos sembrar en este espacio. Y para calcular las distancias podemos valernos de cualquier cosa que tengamos a la mano. Bueno, puede ser la cinta métrica, puede ser una regla o incluso puede ser una tablita de reuso como esta que tengo yo aquí y que justo mide un pie. Entonces de esta manera podemos calcular la distancia o el espacio donde vamos a poner nuestras plantas. Hace tiempo mis hijos me regalaron una freidora de aire y venía esto para cubrirla lo cual me pareció muy útil y práctico para ilustrarles de mejor manera cómo podemos poner nuestras plantas. En un espacio de un pie cuadrado como este de 30 o 33 centímetros si están en México como yo, bueno podemos colocar una planta de las que son muy demandantes y que requieren mucho espacio como son el tomate, el chile y la berenjena. El brócoli, el repollo o la coliflor también necesitarían un espacio como este, ya sea en la tierra o puede ser también una maceta lo suficientemente grande, un bote de 20 litros para que tenga este espacio para desarrollar sus raíces y el crecimiento de la planta. Y hay otras plantas que vamos a poder poner cuatro en un espacio de este mismo tamaño como son las espinacas, algunas de las lechugas que no crecen mucho, incluso algunas flores como el cempasuchi. El albácar es mejor ponerla en un espacio igual al del tomate ya que son plantas que crecen mucho. Yo voy a colocar aquí algunas flores y en este espacio que me va a quedar aquí libre voy a poder poner cilantro, perejil, rabanitos, incluso espinacas o ejotes que llevan aproximadamente nueve plantas en un espacio como este. Entonces yo las puedo colocar aquí a lo largo en este espacio que me queda libre. Y si decido sembrar a esta distancia en donde me cabrían doce o dieciséis plantas más pequeñas puedo sembrar zanahorias, rabanitos y algunas cebollas. Así es que ahora que ya sabemos el espacio que requieren nuestras plantas vamos a empezar a trasplantar. Lo que hice primero fue soltar un poco la tierra porque estaba muy muy compacta. También retiré algunas piedras ya que la persona que me había ayudado a poner tierra aquí en este bancal pues había puesto también muchas piedras. Ya retiré algunas. Y para colocar los tomates le voy a agregar un poquitito de humus de lombriz. Yo compro esta bolsita porque todavía no lo produzco en casa. Es muy económico cuesta menos de 30 pesos así es que solamente le voy a poner un poquitito cuando vaya a enterrar mis tomates que los voy a enterrar de manera profunda hasta aquí hasta donde empiezan las ramitas. Incluso puedo quitarle estas que ya tienen gusanito minador vean cuando vemos estos caminitos quiere decir que aquí tiene una plaga que se está queriendo comer nuestro tomate y es mejor eliminarla. ¡Gracias! 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 Y ya que sembré mis plantas de tomate puse tres y aquí al centro puse unas florecitas que tenía en otra maceta. Ahora voy a colocar aquí una fila de perejil chino y en este espacio donde tengo este unicel voy a colocar algunos rabanitos y cebollas. Creí que la semilla del perejil iba a ser parecida al cilantro. Es la primera vez que lo siembro pero no miren son pequeñitas. Entonces las voy a tirar aquí al boleo. Y ojalá que germinen. Voy a poner también unas poquitas aquí atrás. Y ya está sembrado el perejil. Ahora voy a colocar rabanito y cebolla. También se siembra por siembra directa y lo podemos sembrar al boleo y ya después ir clareando o raleando las que estén muy juntas. Estas son las semillas de la cebolla. Son negritas como mis manos. Las voy a poner todas. Para que ya se terminen porque yo generalmente siembro la cebolla de la propia cebolla. Entonces ya no voy a guardar ese sobre y acá al frente voy a poner el rabanito. Estas son las semillas del rabanito. Siempre empiezo sin guantes. Empiezo con guantes y termino sin ellos. Bueno, voy a marcar aquí donde los voy a poner. Y voy a poner de a dos. Como me sobraron muchas voy a hacer una hilera aquí al frente. Y listo, voy a cubrir con un poco de humus de lombriz. En lo que germina la cebolla y el rabanito les voy a colocar nuevamente el unicel aquí encima. Voy a seguir manteniendo aquí con humedad suficiente y cuando pasen unos cinco o seis días ya lo voy a quitar. Esto me va a ayudar a acelerar la germinación y a que los pájaros no se coman las semillas. Ahora estoy removiendo la tierra de esta llanta para aflojarla. Aquí tenía una Teresita que ya quite. Estoy segura que van a nacer muchas más. Pero ahora voy a sembrar aquí papas. Bueno, en realidad solo es una papa. Pero vean cómo está. Así es que voy a poner esta papa y voy a también... Y voy a sembrar también jengibre. Que quizás el jengibre ya no se dé porque le gustan más los climas más fríos. Pero si ya está así de crecido y tengo muchos trozos que tienen ya estos brotes, pues hay que intentarlo, ¿no? Como siempre digo, o crecen o se compostan. Tienen dos opciones. Tienen dos opciones. Voy a sacar un poco de tierra porque quiero agregarle paja. Y ya está ahí. Gracias por ver el video 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 Y ya va a ser todo lo que voy a realizar Y ya va a ser todo lo que voy a realizar Y ya va a ser todo lo que voy a realizar Y ya va a ser todo lo que voy a realizar Maggie, hola, bye Bye